¡Suscríbete al canal! Es lo que, ¿qué? A la feña a la tarde es lo que.. Y eso es lo que, ¿qué? Eso es lo que, vamos a hablar dos chicas del aire y el piñe 3 1 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 10 Quiero tener cuidado, pero no siempre, pero de aquí lo que sé, las oímos, lo que empieza a hacer es que no hay nada, 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 no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, 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 no hay nada. Porque para ustedes y para nosotros, el sueldo es un dominio. Y por eso vamos a cantarles con el alma. Con el alma. Con el alma. Con el alma. Mi amorita, mi dulce princesa. Se me da el hombre cuando tú me besas. Y siento de nuevo. Pasando que el cielo. Intento que el cielo. ¡Los ojos! Mina, bonita, mi dulce princesa. Se queda pequeña. La casa nos quedó. Llego, lleno, lleno. Llego, lleno. Llego, lleno. Cuando estamos juntos. Llego, lleno. Ò puedo nadar haciendo ella. Ú, lleno, 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 lleno. Dile, lleno. Rodrino, lleno. Tr another favor de hacer ella. Del ay 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 ay... Troca gente otra a suami. Del ay 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 ay. Más por la pareja. Y yo me llamo, yo me llamo